Gente vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver una noticia de Messi que se ha filtrado directamente de un jugador de un compañero en el vestuario y lo último de Ansu Fati que te va a sorprender, vamos a ello ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a ver como siempre varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like, vamos sin más tiración a analizar la primera noticia y el enfado de la junta gestora comandada por Carles Tusquets por el no que provocó la suspensión de la reunión con los candidatos Eric García no llegará finalmente al Barça en este mercado invernal Víctor Font quiso tratar el tema de nuevo este viernes pero la reunión que se puso se canceló horas después Sport publicó un confidencial en el que aseguraba que el motivo por el que Carlos Tusquets suspendió la cita fue por el enfado de la propia junta gestora con el asunto de Eric García El citado medio relató que todo comenzó en la tarde del jueves Víctor Font, uno de los candidatos, envió una misiva a Tusquets en el que informaba que el central podía llegar prácticamente gratis En este mercado invernal, Font aseguró que Eric García renunciaría a su salario durante estos seis meses de competición y que en Manchester City cobraría poco dinero por dejar salir a zaguero Es por ello que Tusquets convocó la reunión para la tarde de este viernes en el que se iba a ver las caras con los otros dos candidatos John Laporta y Tony Freysa para tratar su incorporación Pero el enfado que tuvo parte de la junta gestora que se enteró de la reunión una vez que estaba convocada hizo que el propio Tusquets diese un paso atrás y cancelase la cita con los candidatos Desde la junta gestora entienden que es inviable hacer un esfuerzo económico por un jugador que puede llegar libre en junio y que además ya se trató el asunto semanas atrás para zanjarlo Por tanto chicos, este es el motivo de la no celebración de la reunión Vamos a hablar ahora chicos de lo que ha dicho el mismísimo Ricky Puig sobre el futuro de Leo Messi y la pista importante que ha dado al respecto Este jueves tuvo lugar un acto telemático de la Fundación Barça con la Fundación Pequeño Deseo organización que colabora con niños con enfermedades graves El evento contó con la presencia de varios jugadores del primer equipo del FC Barcelona entre los que se encontraban Ricky Puig, Pedri González o Marc-André Ter Stegen Leo Messi sin participar en él también estuvo indirectamente en el acto En especial salió a la palestra el futuro del argentino cuando José Luis, un niño de 14 años le preguntó a Ricky Puig qué sucederá con él y contestó no lo sé El centrocampista de Mata de Pera sobre Leo Messi aunque añadió Yo creo que sí que se va a quedar, creo que él aquí en Barcelona está muy bien También tiene a toda su familia en Barcelona De este modo el canterano se mantiene optimista acerca del futuro de Leo Messi jugador al que el Paris Saint Germain está intentando convencer de cara a la próxima temporada El diálogo entre Ricky Puig y José Luis terminó con el niño comentándole que tenía muchas ganas de conocerle y el joven centrocampista respondiendo Yo más, me han dicho que hoy tenía llamada contigo y me hace mucha ilusión estar aquí hablando contigo y pasar un buen rato, eso es lo que le comentó Ricky Puig al niño Pedri González también habló durante el acto y lo hizo con una curiosa confesión y comentó cuando hablas con jugadores como Leo Messi o Marc André Ter Stegen te cortas un poco y te quedas un poco callado pero nada después cuando llevas un par de días son tus compañeros y hablas como si fueras uno más aunque estés al lado de Messi que para mí es el mejor del mundo aseguró una confesión que fue realizada a Luis que le reconoció al media punta Gran Canario Pedro González por su parte deseó que cuando la situación sanitaria derivada de la pandemia mejore ambos puedan conocerse en directo ojalá que se vaya al coronavirus y poder veros en persona por su parte Marc André Ter Stegen también habló y lo hizo con el deseo de que el público pueda volver a las gradas aunque también agradeció el apoyo que el barcelonismo da al FC Barcelona desde casa y comentó lo siguiente es un poco triste porque no tenemos la afición con nosotros pero bueno esperamos que vuelva pronto saber que estáis desde casa animando nos da fuerza para afrontar los partidos que tenemos que son muy difíciles esto es lo que comentó por tanto Marc André Ter Stegen en este bonito acto de estos tres jugadores del Barcelona vamos para acabar chicos hablar de lo último de Ansu Fati y es que el canterano se llevó un duro golpe recordemos el pasado mes de noviembre desde la llegada de Ronald Koeman al banquillo del Barcelona el joven atacante de apenas 18 años recién cumplidos consiguió dar un paso definitivo instalándose como titular habitual en las alineaciones del técnico holandés sin embargo en una desafortunada jugada contra el Real Betis se rompió el menisco y tras ser operado se le diagnosticaron varios meses de baja a día de hoy Ansu Fati sigue trabajando para recuperarse de esa fatídica lesión que se interpuso en la que estaba siendo la temporada de su consagración definitiva no obstante el joven delantero hispano visauguineano no pierde los ánimos sin prisa pero sin pausa avanzando en un proceso en el que ni él ni los servicios médicos del Barça quieren arriesgar más de la cuenta en su regreso a los terrenos de juego cuando Ansu Fati se rompió el menisco el pasado mes de noviembre contra el Real Betis la previsión marcaba que el joven delantero no regresaría hasta marzo de 2021 a finales de enero su proceso de recuperación va todo lo relativamente bien que puede ir en una lesión grave como la que él tuvo depende del día o de la semana sus sensaciones van cambiando a mejor o a peor pero siempre con paso firme según las informaciones publicadas este viernes por el diario Sport desde el FC Barcelona se estima que el regreso de Ansu Fati podría producirse el 10 de marzo coincidiendo con el partido que el Barça jugará contra el PSG correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la Champions una fecha realista para la vuelta del canterano que regresaría por la puerta grande pero a día de hoy todo ello es solamente una estimación que para nada pretende meter presión en la recuperación de Ansu Fati el hispano viso guineano tiene solamente 18 años y mucho tiempo por delante para brillar en el Barcelona por lo que ni él ni los servicios médicos van a poner en riesgo su carrera haciéndole jugar antes de saber que está al 100% de sus condiciones físicas desgraciadamente la lesión de Ansu Fati es muy delicada y un movimiento en falso podría tener consecuencias crónicas para él de todos modos a principios de enero el Barça aseguró en un comunicado Ansu Fati ha hecho un tratamiento biológico regenerativo por parte del doctor Ramón Cugat bajo la supervisión de los servicios médicos del club la evolución de su lesión sigue un curso muy satisfactorio por tanto chicos 10 de marzo podría ser la fecha de regreso en un partidazo de Champions contra el PSG nos gustaría saber vuestra opinión al respecto sobre cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a dejar un buen like al vídeo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a darle a la campanita de notificaciones hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!